Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Kanye West publicó una serie de preocupantes mensajes en Twitter que no dejaron nada bien ni a su esposa ni tampoco a su mami suegra. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Kanye West preocupa a sus fans. Asegura que Kim Kardashian lo quiere encerrar en un hospital psiquiátrico. Así como lo escuchas, la verdad es que no se ven nada bien las cosas para el señor Kanye West después de que realizara ciertas declaraciones bastante polémicas. Todo empezó el domingo por la noche cuando Kanye organizó su primer mitin de campaña y entre las tantas declaraciones que hizo, el rapero le reveló al mundo que él y su esposa, la señora Kim Kardashian, habían pensado en determinado momento interrumpir el embarazo de Kim cuando se encontraba esperando a su pequeña hija Nord. Poco después de estas declaraciones se dio a conocer que Kim Kardashian pues se encontraba furiosa con lo que su esposo dijo y por si esto no fuera suficiente, tan solo pocas horas después Kanye fue a su cuenta de Twitter para enloquecer aún más las redes sociales. Y es que Kanye no se quedó callado nada señalando a su esposa y a su suegra de confabular en su contra e incluso analizar la posibilidad de encerrarlo en un hospital. Con todas estas declaraciones tan pero tan polémicas pues es normal entender como muchos de sus fans y obviamente sus amigos cercanos se encuentran bastante preocupados por él. Así como lo escuchas tan solo dos días después de protagonizar su primer meeting como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Kanye ha vuelto a consternar las redes con unas nuevas y explosivas declaraciones a través de Twitter. Aquí Kanye afirmó que Kim había intentado encerrarle todo por motivo de su trastorno mental. Sus palabras fueron, Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mi hija ayer. Asimismo, el artista no dudó en compararse con Nelson Mandela por su carácter irreverente. Él también escribió, Amo a mi esposa. Mi familia debe vivir cerca de mí. Eso ya no lo decide ni NBC ni I. El rapero continuó compartiendo una serie de publicaciones y bueno, cada una se volvió más candente que la anterior. Aquí también acusó a su mami suegra, la señora Kris Jenner, de tratar de encerrarlo y confabular en su contra. Compartió que su vida es como la película de terror Get Out y recordó el pasado de Kim Kardashian. Habló sobre cómo Kim había posado desnuda para Playboy y sobre el video que se filtró en las redes sociales en el que aparece teniendo sexo con su exnovio Ray J. Al respecto también comentó, Los niños Wes nunca saldrán en Playboy. Si me encierran como a Mandela, ya sabrán por qué. Pongo mi vida en manos de mi Dios para que la mamá de North nunca la ponga delante de la cámara de Playboy. Lo dejo en manos de Dios. Estoy en mi rancho, vengan por mí. Con esta declaración, Kanye parece estar diciéndole al mundo que se encuentra aislado en su rancho, que también es un estudio y que se encuentra solo. Kanye también confesó sus deseos de que su suegra Kris Jenner no se acerque a su familia, compartiendo una captura de pantalla de un mensaje que la misma Kris le había escrito en el cual decía, Este es Jay. ¿Estás listo para hablar ahora o sigues evitando mis llamadas? Muchos fans se han preocupado por la salud de Kanye West. Recordemos que el rapero ha abordado su problema de bipolaridad en el pasado, asegurando que en ocasiones se ha negado a recibir un tratamiento e incluso a tomar sus medicinas, por lo que muchos opinan que lo que ha sucedido en las últimas horas podría ser el resultado de un brote psicótico. Sin embargo, existen algunos que se encuentran un poquito confundidos y piensan que todo lo anterior podría tratarse tan solo de algunos versos un poco polémicos para los nuevos temas que, según Kanye, estrenará este próximo viernes. Pero esto no es todo. En sus publicaciones también Kanye habló sobre el actor Chaya Labouf, a quien aseguró no se presentó en su sesión de fotos para Yeezy Gabb. Además, también dijo que la empresaria Anna Wintour pensó que estaba loco por asociarse con la marca Gabb. Por último, también compartió algunas capturas de pantalla de su búsqueda de Google, donde se podía ver que estaba buscando a las actrices Halle Berry y Jennifer Lawrence. Como era de esperarse, estos mensajes, así como el discurso dado el fin de semana, tan solo ocasionaron que sus fanáticos y amigos pues se preocuparan muchísimo por él. Por último, el hashtag Oremos por Kanye se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Cabe recalcar que tan solo horas después de este escándalo, el rapero decidió eliminar todas las polémicas declaraciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente el señor Kanye West esté necesitando ayuda en este momento? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.